¡Hey! ¿Qué pasa troncos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de una facultad de medicina abandonada. Pues sí, así como lo veis, estamos en la facultad de medicina y la verdad es que es un abandono impresionante. Os voy a contar un poquito lo que ha pasado, aunque no lo sé con seguridad, es algo que he ido deduciendo. El motivo por el que yo creo que está abandonado es que esto sufrió un traslado, ya que el complejo no es tan grande y ha sido trasladado pues a otro más grande para que haya más espacio. Y bueno, esto ha quedado totalmente abandonado debido a ese traslado. No sé qué harán con este edificio, la verdad, porque lleva así ocho años y no tiene pinta de que lo vayan a reformar ni nada. O sea, sigue igual siempre. Y bueno, espero que os guste porque la verdad es que es un abandono bastante interesante. Hay muchas cosas que se las han llevado los propios dueños, pero como tal no está vandalizado. Y también quiero deciros una cosa, estoy grabando con una cámara nueva, así que me está costando un poquito adaptarme, pero aún así espero que os guste como graba, porque a mí la verdad es que sí que me ha gustado como graba. Y dicho esto, bueno, vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste. Allá vamos. Bueno chicos, estamos en el aula de medicina. Como veis es que está todo, o sea, está prácticamente todo intacto. Tiene cosas pintadas en la pizarra, pero ni un graffiti. Es con tiza. Buah, qué fuerte. Sí, vamos por aquí tenemos unas estanterías con vitrina. La mochila esa es mía y hay varias cosas en la mesa que también son mías. Pero ¿por qué he tenido que dejar todo aquí para empezar a grabar? Madre mía, aquí sí que lo han sacado todo porque... Creo que aquí antes había botes con órganos y cosas así. Y ya no están. Están las vitrinas vacías. Aquí tienen estas letras que no sé para qué es la verdad. No tengo ni idea. Mirad lo que tienen las vitrinas por dentro. No sé si se verá bien, pero es como algo blanco cayendo por la pared. No sé, parece hielo, pero no es hielo porque obviamente pues... Aquí no podría haber hielo, pero se parece muchísimo a eso. Puede ser sal, ¿eh? Sí, yo creo que es sal. Esto es para bajar y subir la pizarra. Buah, chicos, fijaros cómo se ve la universidad desde aquí arriba. Es alucinante. Las clases y todo. Es que, buah. Me encanta. No sé a vosotros, pero a mí me está encantando. Voy a subir más arriba para que lo veáis desde más arriba, obviamente. Buah, no me digáis que no es una pasada. Se ve genial. A mí me encanta, de verdad. Vamos a ir por aquí. Tienen estas decoraciones, pero no tienen nada encima. Fijaros en los asientos, todo el polvo que hay. Mira, aquí se nota que se ha sentado alguien porque tiene forma de culo esto. Madre mía. Y así es como se vería desde abajo. Se va a ver un poco raro porque justo estamos a contraluz. Y entra toda la luz por las ventanas, pero bueno. Es una pasada, la verdad. Todo súper simétrico. Me encanta. Vamos a salir ya de las clases. Pero mirad lo que hay a la salida, o sea. Un microscopio. No sé si es un microscopio. Creo que sí, eh. Es que no lo sé. Pero está muy chulo que aún queden estas cosas. Vamos a subir a la planta de arriba. Vamos a subir a la planta de arriba, chicos. Madre mía. Qué nervios. Ojalá hubiese órganos. Es que antes lo sabía, pero creo que ya los han quitado. A ver. Vale. Ya estamos en la planta de arriba, chavales. Madre mía. Creo que estos son enfermerías, eh. Lo que pasa es que ya no queda nada, pero creo que sí. Aquí quedan productos todavía. Buah, chicos, huele fatal, eh. Fatal, fatal. Madre mía. Se nota que aquí la gente ha venido a hacer fiesta o algo. Espera, espera. Curso avanzado de estimulación cardíaca. Del 2000, chavales, del 2000. O sea, fijaros, 20 años. Qué fuerte. Buah, en este armario sí que tiene cosas. Cuadernos de estimulación cardíaca. Cuadernos de estimulación cardíaca. Todo es de cardiología. Pero este libro es de 2002. O sea que... Aquí, por así decirlo, practicaban con corazones. La prevención de la enfermedad coronaria. 2008. Mirad. Ya me había asustado. Pensaba que era el coronavirus. Pero no. No puede ser. Doctor Oliver. No sé. A ver, vamos a entrar a ver qué hay. No usar, ¿por qué? ¿Este al baño de profesores? Madre mía. Huele a mierda. Literalmente. O sea, está el baño lleno de mierda. Qué asco. No lo voy a mostrar, pero... Pero el baño está... Nuevo, ¿eh? Casi. Buah, está súper bien. Fijaros, chicos. Tiene esta bañera. Con esto para que no te resbales. Qué fuerte. Que aún queden estas cosas en un sitio tan conocido. Estamos en esta sala que creo yo que aquí debería de haber camas. Pero bueno, lo único que tienen es... Que en este armario tienen el cuadro del Guernica, pero ya está. No tiene nada más en la habitación. ¿Veis? Aquí está el Guernica. Y luego aquí tienen como una vía, ¿no? Esto es una vía para... Cuando te operan. Creo, no lo sé, la verdad. Nunca he visto una vía como tal. Y aquí hay un cartel que pone evaluación inicial de pacientes con síncope. Madre mía, cómo mola. Debe ser que sí, que aquí hacían pruebas con pacientes. Vale, chicos. Ahora nos encontramos en este pasillo. Aquí, a mi izquierda, está la clínica dental. Y lo sé porque... Aquí hay un cartel que pone clínica dental. Pero no tiene nada en especial. Solo tiene una mesa del profesor. Fijaros. No voy a entrar mucho porque justo está la calle fuera. Pero si veis, solo tiene la mesa del profesor y ya está. O sea, no tiene nada más. Así que vamos a pasar a otra sala. Departamento de cirugía prohibido el paso. Bueno. Vamos a pasar, chicos. Bueno, chicos. Vamos a pasar por aquí. Y pues... No tiene muy buena pinta esto, ¿eh? A ver. ¡Dios! ¿Pero qué ha pasado? Ha habido un terremoto. O sea... What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Literal. Mirad el techo. Esto se ha tenido que caer por alguna humedad o algo, ¿eh? ¡Qué fuerte! No sé si pasar. Me da cosa. Pero es que allá al fondo... Hay productos. Venga, chicos. Vamos a pasar. Los grifos. Supongo que sería para lavarse las manos después de usar medicamentos. Creo yo. Porque hay periódicos en árabe. La verdad es que no entiendo nada. Quien sepa árabe, pues... Sabrá lo que dice. Pero no... No sé por qué hay periódicos árabes. No sé. Qué cosa más rara. Vale. Ahora mismo estamos en una zona supuestamente con riesgo de radiación. Supuestamente. Pero claro, como esto ya no se usa... La verdad es que tiene un olor raro, ¿eh? Me voy a tapar la boca. Buah, ¿qué era esto, chicos? Ah, pues no eran medicinas. Era otra cosa. Me voy a ir de aquí, que me está dando un poco de miedo porque huele raro, ¿eh? No hay ninguna sala que huela así. Vale, chicos. Estoy subiendo a la otra planta. Me he ido porque literalmente me ha dado miedo. El olor que había en esa sala, no sé. Prefiero irme arriba. Que puede ser que queden más cosas. Y mejor dejemos lo de abajo. Así que, bueno. Ya he subido. Bueno, chicos, pues nos encontramos en la planta de arriba del todo. Esta planta sí que tiene mejor pinta, la verdad. Y tanto, o sea, aún quedan más cosas. ¿Esta podría ser la sala de laboratorio? Tiene pinta, ¿eh? No sé. Ah, se me ha olvidado decir una cosa. No sé si lo habréis visto, pero en la otra habitación quedaba el aire acondicionado y todo. O sea, nadie lo ha robado. Buah, qué fuerte. Creo que esto es un laboratorio, pero no lo sé con certeza. Creo que sí, ¿eh? Aquí abajo tienen cosas. Acción, higiene y limpieza. Buah, son productos de limpieza. A ver. Racks negros, calibración, verde fin de día, blancos controles. Eh, ni idea, ¿eh? Ni idea de lo que es esto. Objetos punzantes o cortantes y tubos al contenedor. Eh, puede ser que esto sea un laboratorio, porque mirar esto. Tiene toda la pinta. Mirar esto, caramelos. ¿Por qué hay aquí caramelos? No lo entiendo. Pero bueno, aquí están. Bueno chicos, fijaros en esto. Aquí sí que quedan muchísimas más cosas. Vale. Voy a explicar lo que creo que es, pero no sé si me estaré equivocando. De todas maneras, espero acertar. Pero aquí se ponía un paciente, muerto obviamente, y pues lo que se hacía era hacerle la autopsia o tal, ¿sabes? Para conocer los órganos y que lo puedan estudiar y que puedan hacer las prácticas. Creo que es esto, pero no lo sé. Pero mola, ¿eh? Mola bastante. Buah. Antes de irnos, quiero que veáis el curioso detalle de las placas de cristal que tiene encima. No sé para qué servirán, pero bueno, ahí están. Ahora vamos a pasar por este pasillo que no sé la verdad a dónde nos va a llevar, pero está lleno de vitrinas. Aquí en su día debió de haber muchos órganos. Pero lamentablemente es que ya no hay nada, son vitrinas vacías totalmente. Bueno, excepto aquí que tiene unos botes blancos. Y aquí que nada más tiene revistas y documentos. No quedan nada de órganos, la verdad, qué pena. Mirad esto, chicos. No puedo entrar, pero os voy a acercar la cámara. Es una sala súper rara. Que todavía no he encontrado la puerta para acceder a ella. Sí, porque ya no es ninguna sala. ¿Y qué es entonces? En vacío, mira, no sé. ¿Y por qué hay lámparas en un vacío? Malas noticias, aquí ya hay grafitis. Mirad, chicos, qué mala noticia. Aquí ya hay grafitis. Pero no entiendo, ¿hay grafitis solo aquí, pero en el resto del lugar? No hay ni uno. Es algo muy raro. Vamos a entrar a los aseos. Están nuevos, ¿eh? Están prácticamente nuevos. Perdón, iba a decir una palabrota. Pero es que, no sé, me he quedado. Que haya grafitis y que aún esto esté bien. Mira, la ducha. La han desencajado, pero está la ducha, básicamente. Y en los abandones casi nunca hay duchas. Mirad los lavagos. Es que están hasta con los grifos. Y veis por qué digo que aquí han hecho fiestas. Hay una Coca-Cola. Pero bueno. El caso es eso, que está todo como nuevo. Solo haría falta limpiar un poquito y el lugar se podría volver a utilizar. Bueno, chicos, he encontrado el quirófano. Vamos a pasar a ver qué hay. Buah, chaval, cómo mula todo azulito. O verde es verde, perdón. Me he confundido. Estas son azules. Buah, cómo huele. Buah, chicos, en esta sala huele muy raro, ¿eh? Huele muchísimo a hospital. Muchísimo. Bueno, chicos, ahora voy a tener que censurar un poco porque tengo enfrente mío un guión de rodaje de una serie que no puedo decir el nombre. Solo puedo decir que se rodó en 2016. Y ahora mismo tengo aquí todo el guión. O sea, voy a acercarme. Buah, es un guión de una serie de médicos. Madre mía. O sea que estamos ahora mismo en un sitio donde se ha rodado una serie de televisión. ¡Cómo mola! Buah, es que mirad esto. Alex, pósimas y chamales. Genial. Cambia. Blanca, ábrela. Dura madre. A la instrumentista, aspirador. La instrumentista le pasa el aspirador a Alex. Blanca realiza la intisión. Todos los presentes en tensión. Madre mía, tengo el guión delante mía. Mira, Alex, tenso. Apagad la radio, por favor. Por un segundo a Alex se le nubla la vista. Alex cierra los ojos fuerte y los abre. Vuelve a ver con normalidad, pero se le nota fatigado. Olga, capta. ¡Cúmula! Olga, ¿se encuentra bien, doctor? ¿Qué pasada, tío? Me encanta. Vamos a seguir, chicos, porque estamos ya en el quirófano. O sea, todo esto es el quirófano. Y me está encantando. Aunque no tenga nada, o sea, aunque esté vacío, es como que... No hay casi vandalismo. Se nota que los objetos no están porque se los han llevado los propios dueños de esto. Fijaros en esta sala enorme. Redondita también. Tiene arriba estas cosas que no sé para qué son. Esta sala sí que no sé. La sala redondita, la verdad es que no tengo ni idea para qué sirven. Tiene aquí en medio un círculo. Buena idea, ¿eh? Vamos a seguir por aquí. Los lavaderos. Mira, tienen todos los productos aquí. Amoníaco. Para limpiar los cristales. Vamos a seguir, chicos. Todo esto está súper empapado el suelo, ¿eh? Fijaros. No sé por qué. Debe ser que hay agua. ¿Puede haber agua aquí? No creo. Serán... Serán... Es que no sé, aquí no hay goteras. No sé de qué puede ser el agua. Buah, el papel higiénico literal que está aquí. Nadie lo ha usado, es nuevo. Y aquí hay unos carteles que voy a tener que censurar. Propone... instrumental anestes Loyal. Lo haría mucho el agua de la humildad. Madre mía. ¿Esto era como un hospital? Buah, fijaros en esto No es interesante, pero a mi me parece curioso Y es que esto es una cadena Y fijaros como está la cadena O sea Un poco más oxidada Y es que ni parece una cadena, sabes No sé, me quedo un poco flipando Fijaros por el suelo Hay huellas de personas Así que eso significa que no somos los únicos Aquí hay cámaras frigoríficas, creo Puede ser, ¿eh? Oh no No tengo ni idea de qué es esto Pero madre mía, está súper oxidado por dentro Bueno chicos, ahora quiero enseñaros Lo último de todo Y es que estamos en la morgue Literalmente Estas son las cajas donde se guardaban a los muertos Para luego poder hacer Experimentos con ellos Y hacer las prácticas de la universidad Fijaros como mola O sea El otro día Os quiero decir una cosa Vine de noche Y me metí aquí No sabía que aquí se metían a los muertos Y me metí Y luego cuando me dijeron que aquí se metían a los muertos Me dio un poco de asco Pero bueno Aquí está ¿Veis? Son como Atautes Básicamente Acabo de entrar en una sala Oh Dios mío No No me lo puedo creer He vuelto por donde he entrado Jolines Estaba súper emocionada Porque digo He encontrado algo nuevo No sé qué Pero es la La misma universidad Hemos vuelto por donde hemos empezado chicos Qué desilusión más grande Pero bueno Aquí está Bueno chicos Ya nos estamos yendo del edificio Como veis pues Tiene luz En esta parte ya Porque esto ya no está abandonado O sea Ahora vamos a pasar por la zona Que no está abandonada Incluso funciona el ascensor Buah fijaros en esta zona Está toda encendida Esto ya funciona E incluso Hace más calor Está puesta la calefacción Qué fuerte Dios Pero está puesta la calefacción a tope Mejor nos vamos a ir ya chicos Que esto no tiene buena pinta Bueno chicos Ya me voy a ir yendo de la universidad abandonada Espero que os haya gustado Y que dejéis un buen like Que os suscribáis Si también os gustan los sitios abandonados Y nos vemos Y hasta la próxima Adiós